Hola, para el canal de Atipar nuevamente con las comidas peruanas Esta vez vamos a preparar un delicioso choritos a la chalaca Para cual tenemos los siguientes ingredientes Acá tenemos choclo, tomate picado en cuadritos y rocoto picado en cuadritos Con su culantrito picado Acá tenemos cebolla picada en cuadritos Sal, pimienta, sazonador, ajo picado Y el jugo de tres limones Y la estrella del choritos a la chalaca Tenemos los choritos previamente sancochados, limpiados y listos para su preparación Muy bien, acá en un bol echamos Echamos la cebolla Echamos el orden de los productos No alteré el resultado Echamos la sal Echamos los ajos Un poquito de pimienta Sazonador Y el jugo de los tres limones Muy bien Acá va a faltar un poquito de cebolla Y se mezcla convenientemente Esta es una receta fácil y sencilla de preparar Y moverlo bien para que esté muy bien A ver Vamos a probar si está bien la sal y el gusto Me faltó un poquito de sal Ya Ya, una vez que está todo mezclado Vamos a probar si está bien Correcto Tal como me gusta Luego procedemos a Echar sobre los choritos La mezcla realizada Adecuadamente Para compartir Con todos los choritos Ahí va A ver estos choritos No se dejan agarrar Muy bien Deliciosamente Con su cuidado Con mucha paciencia Aunque yo no tengo mucha Vamos echando chorito por chorito Muy bien Ahí ya se va notando Como va quedando Nuestros Deliciosos choritos Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Parece que hemos preparado más Relleno de lo debido Pero para que quede generoso Pero para que quede generoso Listo Ahí quedó nuestros Deliciosos choritos Y ya la chalaca Listo Quedo ¿Qué les parece? Ahora toca solamente probarlo Vamos a probar uno Este de acá Que me está mirando Delicioso Hasta la próxima amigos Listo 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 Listo